La responsabilidad del Gobierno Nacional, la principal responsable del combate al narcotráfico es la ministra Bullrich. Nosotros colaboramos y somos una de las dos provincias que tienen un acuerdo con el Gobierno Nacional. Para nosotros, la pelea contra el narcotráfico tiene que ser una política de Estado. No puede entrar en un proceso electoral. Y colaboramos y trabajamos juntos. Y hay un comando conjunto donde están los fiscales federales, donde está la Policía Federal, la Gendarmería, la Fuerza Policial Antinarcótico de Córdoba. O sea, trabajamos, que es lo que corresponde. Eso es lo que hacemos, pero sabiendo siempre que en Argentina, como en cualquier país del mundo, la responsabilidad del combate al narcotráfico es de los Estados Federales. Los Estados Provinciales lo que podemos hacer es ayudar. Y es lo que Córdoba ha hecho, y creo que la otra provincia que hizo eso fue Salta. La única provincia, digamos, hay una provincia que es Limítrofe y Córdoba son la única que hemos insistido, eso lo insistí mucho yo, y el año pasado firmamos la creación de este comando conjunto, porque tiene que haber una coordinación en la pelea. Si no, va uno por un lado y por ahí lo que hace le entorpece la investigación que están haciendo los jueces y los fiscales federales. Gracias. 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 Gracias.